Imágenes impactantes de la policía municipal en Vicente López. No solo las cámaras están en la vía pública, sino también en los móviles. Y fíjense, van a tratar de detener a un auto, pero se da la fuga. Ahí lo ven, sale rápidamente un auto gris. Los efectivos de la policía local vuelven a subirse al auto y empieza una persecución. Donde va una camioneta de las municipales. Y este hombre, que lejos de poner su actitud, va a tratar de tomar de rena al chico que está subiendo justo a ese auto. Y se mete arriba de ese auto donde hay una persona. La policía, hay que destacar la actuación de la policía de manera preventiva. Porque a este chico lo va a sacar del auto cuando ve que está rodeado por la policía. Esta es una cámara de un patrullero. Ahí lo chocan, queda rodeado. Y se va a bajar con el chico usándolo de escudo humano. Esta es la imagen más impactante. Acá van a ver cuando el chico está bajando y el delincuente que lo toma del cuello, le apunta con un arma a la cabeza. La policía da un paso atrás. Esto hay que destacarlo. Tantas veces que cuestionamos el accionar de la policía. Ahí ya el delincuente le puso su actitud y asisten al chico rápidamente. Claro. Imaginate los momentos de tensión que se viven porque no sabés cómo va a reaccionar la persona. Claro, y acá es cuando decís necesitamos una policía preparada. Claro. Porque cuando tenés a un inocente que están utilizando de escudo humano es realmente peligroso. Son momentos de tensión donde un mal accionar puede tener un final terrible, catastrófico, una desgracia. Ahí la policía, incluso acá ya, ese efectivo actúa muy bien y lejos de acercarse o disparar porque estaba el otro chico en el auto. Cuando lo toman de manera imprevista este delincuente ya da un paso para atrás. Bueno, es importante destacar esto. Una policía que está cuestionada que vivimos denunciando, ¿no? Y esta imagen es impactante. Fíjense cómo baja. El chico tiene 20 años, ¿no? Esa es la imagen terrible. El ladrón le apunta con el arma en la cabeza. Trabajó bien. También la policía logró que el delincuente ponga su actitud, liberó a este chico de 20 años y finalmente quedó detenido. Cuando lo detuvieron incautaron un arma calibre 32, un revólver con numeración limada y secuestraron una importante cantidad de dinero, 5 teléfonos celulares. El detenido tiene 32 años y fue trasladado a la comisaría de Monroe.